bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos vamos a ver el día de ahora después de que como como afinar tu motosierra correctamente es un tema muy popular varios de mis seguidores me han hecho esta pregunta y vamos a profundizar en el tema un poco en el día de ahora bueno después que tú te das cuenta que tu motosierra está corriendo decentemente que más o menos está bien que prende y apaga acelera desacelera y que está establecida en las revoluciones de velocidad alta como las de revoluciones de velocidad baja lo que tú quieres ver es que tu motosierra mantenga las mismas revoluciones a velocidad alta cuando abres el acelerador a todo lo que da y cuando se lo sueltas también y una vez que te das cuenta que tu motosierra está trabajando decentemente y la quieres afinar correctamente que esté al punto no lo puedes hacer tú así no puedes hacer esto muchos lo hacen la fina y luego le ponen la barra y la cadena y luego les empieza a fallar no les empieza a trabajar bien y no se dan cuenta porque bueno primeramente para hacerlo eso antes de poner tu cadena y tú espada no te toma mucho tiempo revisar que el filtro de tu escape esté limpio esto es muy importante pero maestro luis que tiene que ver el mofle con la regulación tiene que ver mucho si tú si tu mofle está carbonizado si el filtro de tu mofle está carbonizado le está quitando poder le está quitando fuerza a tu motor de dos ciclos especialmente a tu motosierra o desbrozadora lo que sea soplador tienes que asegurarte que tu filtro del mofle está limpio aquí está limpio no vamos a tener ningún problema parece que ya lo limpiaron ok ahora una vez que tenemos que está limpio aquí lo que vamos a hacer ponelo para atrás ajajajajaja lo vamos a poner para atrás aquí ve vean vean mira lo ponemos vamos no es la medida correcta este ocupaba un es por eso que ahí está se fijan ahora el siguiente paso es una vez que hacemos eso vamos a poner la barra vamos a poner su cadena asegurándonos que la cadena está filosa una tocadita no le hiciera daño pero esta cadena es es semi nueva está con una nueva cita no la usaron por mucho tiempo ok ahora vamos a poner ahí y denme por favor un segundo ok ok Y ahí está. Ahora sí, vamos a ver cuál está mejor. Miren, rápidamente, cuando les traigan una motosierra así, con este tipo de papel, quiere decir que ya la llevaron a un taller a repararla y no pudieron reparárselas o les cobraban muy carísimo por la reparación. Vamos a ver. Esta está en mejor condición. Este freno. ¿Se fijaron cómo tronó? Es lo que tú quieres ver aquí. Ahí está. Este video no se trata realmente de cómo poner cadena y espadas. Se trata de cómo regular tu motosierra correctamente que debes de tener de hacer estos pasos para que te quede al punto. Él está. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. Otra cosa muy importante Voy a limpiar el filtro Supletearlo y ponerlo aquí Debes de tener tu filtro de aire Para hacer la regulación En este tipo de motosierra En la MS192T O 192TC Es importante En este modelo Escúchame Que regules con filtro de aire Ok Aquí la limpiamos Ya limpie este que está usado Ok Antes de hacer Para ponerla al punto Ok El tanque de la gasolina Debe estar lleno Y estamos listos Estamos Estamos listos Ok Especificaciones Aquí Son 3000 Y 13500 Acuérdense que hice un video Hice un video Se lo voy a mostrar rápido Ya lo subí Ahí al fondo De las especificaciones De esta motosierra Así que Vamos Vamos Están listos Ok 3000 Velocidad Lenta 13500 Velocidad alta El tanque de la gasolina De la gasolina Diez Nomaliśmy La gasolina Velocidad alta El tanque dale De la gasolina Colants Ad о Su ¡Suscríbete! 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 Quiero explicarles algo a ustedes Lo que hice yo Estaba en el Tornillo de velocidad lenta Primeramente pensando que estaba en el Tornillo de velocidad alta Pero en cuanto me di cuenta que estaba en mi tornillo de velocidad lenta Entonces Entonces Cuando lo cerré lo volví a abrir otra vez Más o menos donde está La velocidad cima En el punto, ahí lo tengo ya Ahí lo tengo ya Donde debe estar Ahora, acuérdense que Me voy ahora al tornillo de velocidad alta Que es al que está pegado al filtro Ahora, otra de las cosas Que es bueno hacer Cuando tú afinas una motosierra Es que tu cadena se esté moviendo Un poquito para que tu afinación Sea correcta Pero eso lo usas entre más grande sea la motosierra Entre más pequeña sea tu motosierra Bueno, no realmente Entonces Vamos a sobrepasar ese punto Esta vez con esta Y lo que vamos a hacer es Nos vamos a ir a la velocidad A la velocidad alta Al tornillo de velocidad alta Y tratarlo de hacerlo un poquito más grueso Porque está corriendo a 14 mil Cuando debe correr a 13 mil 500 Cuando mucho Y lo que va a hacer Al tornillo de velocidad alta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Aunce bien! ¡Está muy rica! ¡Me voy a regresar! ¡Suscríbete! ¡Aunce bien! ¡Aunce bien! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Rápidamente aquí, ya para cerrar este video, voy a... Vamos. Vamos. Ok. Muy importante lo que les voy a explicar a ustedes. Inclusive voy a traer la motosierra aquí para explicarles a ustedes. Entonces, un poquito a... Un poquito, es muy importante que entiendan. Ok. Ok. Estamos aquí. Ok. Voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda. Es muy importante. Yo sé que se va a alargar este video, pero no me importa. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Ok. Aquí tenemos el tornillo de velocidad... Ralenta y velocidad alta y ralente. Lo que pasa que la motosierra a velocidad lenta está un poquito inestable en el sentido de que... En el sentido de que sube y baja un poquito, pero luego se regula, luego se controlan las revoluciones por minuto. Si, en veces se mueven un poquito más, sin hacer nada. Pero les voy a decir por qué. Mientras que las velocidades por minuto no se pasen mucho. Si se pasen un poquito... Si se pasen un poquito de donde deben de estar, pero luego se regulan a los... 10 segundos, 15 segundos, se regulan otra vez y bajan. Entonces, el carburador está haciendo el trabajo. Es carburador usado. No pueden ustedes esperar que trabaje exactamente como un carburador nuevo. Por eso, hizo lo que hace al último. Ya que se calentó a velocidad lenta, como que subían un poco las velocidades. Pero luego, después de 5 segundos, 6, bajaban otra vez a cierto punto y ahí se quedaban. Es lo que tú quieres ver. Porque este carburador, cuando lo abrí para limpiarlo, acuérdense que no lo mostré en el video. Porque no quiero repetir y repetir lo mismo, lo mismo. Pero ya la bomba de la gasolina, que es un plastiquito negro que parece diaframa, pero no es diaframa. Es lo que va al otro lado de donde van los diaframas. Ya estaba un poco hinchada. Estaba hinchada. Entonces, ya con las partes interiores del carburador. Especialmente ya la bomba, la bomba desde la gasolina, ya esta hinchada esa parte. Entonces va a hacer esto. Pequeño detalle, no tiene mucha importancia. Es solo un pequeño detalle. Está el carburador en general haciendo su trabajo. Entonces la vamos a dejar ir así. Vamos a llamar al dueño para que venga, para que venga por ella. Está lista. Qué les parece? Ojalá les haya servido y sigan aprendiendo conmigo y tengan un día maravilloso. Acuérdate que Jesucristo te ama. En Hechos 4, capítulo 4, versículo 12 dice. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual seas salvo más que el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos luego. Adiós. Buen día.